Temperaturas bajo cero en Madrid, muy duras de soportar en la calle. Aún así, un centenar de personas sigue acampado en moraleja de en medio. Están en los terrenos que han pagado para que les construyan sus casas. Nueve años de retraso en la aprobación del plan por parte de la comunidad, por lo que hoy han empezado a poner ellos mismos los ladrillos. Descargan los materiales. Hacen su propio cemento. Pero no son obreros, son los propietarios del suelo en el que construyen. Pablo es solo uno de los que se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a levantar esta mini vivienda para su hijo, uno de los afectados. Hemos hecho una poquita zanja, hemos rellenado y ahora pues a colocar ladrillos hasta que lleguemos a la altura que quiere y le hacemos el techo. Pero no todos tienen la suerte de saber colocar ladrillos y se apañan como pueden. Cartones básicamente y bueno, plástico para cuando venga lluvia, que no se moje, intentar hacerlo por lo más habitable posible. Pero vamos, es poco habitable como es. Sobre todo por el frío. Esta noche han tenido que soportar temperaturas bajo cero. Hay quien se ha despertado con escarcha en la nariz. Hemos pasado mucho frío. La tienda por fuera, todo llenado de escarcha. Parecía que estaba nevada. Y dentro de la tienda, arriba, encima de las mantas, con agua. Con tantas dificultades no es fácil mantener el ánimo. Pues cae, pero si sigue así, en unos meses vamos a tener que abandonar y en el terreno perder nuestros ahorros. Hemos pagado 50.000 euros, 63.000 euros y pienso que ya es hora. No pedimos que nos den una casa, pedimos nuestras casas que hemos pagado ya por ellas. El 18 de diciembre se acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid decida si por fin se construyen las casas o estas casetas seguirán formando parte del paisaje. Gracias.